20.000 leguas de viaje submarino, basado en la obra de Julio Verne. 20.000 leguas de viaje submarino, basado en la obra de Julio Verne. 20.000 leguas de viaje submarino, basado en la historia natural de París. Este informe trata de una de las aventuras más grandes jamás imaginadas por el hombre. Esta es una travesía sin igual, a bordo de la que quizás sea la mejor máquina que el ser humano haya creado. 20.000 leguas de viaje submarino, basado en la obra de Julio Verne. Corría el año 1886, cuando una noticia de prensa atrajo la atención de todos los hombres de mar, y del público en general. Muchos barcos, desde hacía un tiempo, se habían topado con una cosa enorme, como ellos la llamaban, larga, en forma de pez, fosforescente, más grande y rápida que una ballena. ¡Oh, Dios! ¡Eso es una ballena! ¡Mira, mira, mira! ¡Es muy grande! ¡Yo lo he visto allá! ¿Qué será? ¡Es un monstruo! ¡Sí, es realmente un monstruo! ¿Por qué me llaman tanto? ¡No importa! ¡Disparen! 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 ¡Sí, sí, disparan! ¡Disparen! ¡No, no puedo! ¡No puedo! ¡Desapareció! Todas las descripciones coincidían en cuanto a la forma, la velocidad, las dimensiones y la vida de la cual parecía estar dotada la criatura. De acuerdo con la mayoría de las descripciones, el monstruo medía unos 60 metros. La extraña aparición fue durante mucho tiempo el tema principal de conversación. Los periódicos hicieron suyo el tema. ¡Extra, extra! ¡El monstruo del mar volvió a sacar! ¡Este vez fue un barco pesquero! ¡Extra! Los periódicos comenzaron a publicar historias de seres gigantescos. Desde la ballena blanca Moby Dick hasta el Kraken, el pulpo gigante que podía hundir un barco hasta el fondo de los mares. Teniendo en cuenta que recientemente yo había publicado una obra titulada Misterio de las profundidades submarinas, muchas personas se acercaron a consultarme sobre el caso, ya que se me consideraba un experto en la materia. Todos pedían mi opinión al respecto. Muchos creyeron en la necesidad de limpiar el océano de tan molesto enemigo. Había que perseguir al monstruo y exterminarlo. Los primeros en organizar una expedición fueron los Estados Unidos. Sin embargo, como sabían tan poco de las costumbres del monstruo, no sabrían muy bien hacia dónde dirigirse. Al poco tiempo, recibí una carta. ¡Cartero! Buenos días, profesor. Tengo una carta para usted. Que tenga buenos días. Profesor Aronax, si no tiene a usted inconveniente, puede unirse a la expedición de la fragata Abraham Lincoln. El gobierno de los Estados Unidos solicita de los conocimientos de un hombre de ciencias como usted. El comandante Ferragut ha recibido instrucciones al respecto y tiene reservado un camarote para usted. Atentamente, Hobson, ministro de marino. Buenos días, caballero. ¿Esta es la fragata Abraham Lincoln? Así es, señor. ¿Usted es el profesor Aronax? Efectivamente. ¿Y usted? Yo soy el comandante Ferragut. Estoy a sus órdenes, profesor. Bienvenido a bordo. Su camarote ya está dispuesto. ¿El señor que lo acompaña? Él es Consejo, mi criado. Hace diez años que me acompaña. ¿Vendrá conmigo? Señor Ferragut. Encantado de conocerlo, Consejo. Acompáñenme. Vengan por aquí. Les mostraré sus camarotes. Gracias. 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 Creo que vamos a estar a gusto aquí, Consejo. Sí, señor. Como gorrión es en nido de águilas. Aquel marinero los conducirá. Johnson. ¿Ya estamos todos? Así es, señor. ¿Hay bastante presión? Sí, señor. Todo listo. Si está todo listo, vamos ya. Sí, señor. Ah, profesor. Comandante, ya llevamos una semana de navegación y aún no hay noticias del monstruo. Así es, profesor. Espero que esta momentánea decepción no recaiga en el ánimo de mi tripulación. Por eso, he puesto una recompensa para quien vea al animal primero. Ah, quiero presentarle a alguien, profesor. Ned, Ned, ven aquí. Ah, comandante, ¿me llamaba? Sí, así es. Seguramente lo has visto durante la semana, pero quiero presentarte formalmente al profesor Aronax. Oh, un gusto conocerlo, profesor. Ned Lahn es el rey de los serponeros. Un profesional. Los dejo solos para que conversen sobre el monstruo que buscamos. ¿Qué piensa usted del monstruo, Ned? Pues que no existe. Así de simple. Pero eso te pone en contra del resto de la tripulación, muchacho. Ellos están convencidos de su existencia. ¿Acaso tienes motivos para dudar? Me sorprende, profesor. La gente puede creer en cometas o en monstruos. Los hombres de ciencia no pueden admitir esos engaños. Yo he perseguido durante años de mi vida muchos cetáceos. Y puedo decirle que, por muy poderosos que sean, no pueden romper nunca la coraza de un buque. Como pretenden hacernos creer. ¿Y cuál es su conclusión, entonces? ¿Mi conclusión? Pues que todo es mentira, profesor. Todo es una gran mentira, ¿entiende? Durante tres meses, la fragata navegó por los mares septentrionales del Océano Pacífico sin hallar nada. No quedó ni un punto sin explorar desde las playas japonesas hasta la costa norteamericana. No encontramos nada que se asemejara a un monstruo gigante. De la euforia se pasó al pesimismo y luego a la incredulidad. El comandante dio un plazo de tres días antes de abandonar la misión y regresar a tierra. Me hallaba en la cubierta un día antes de que se cumpliera el plazo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Si el señor entornara un poco los párpados, podría ver mucho mejor. Consejo, ¿también vienes a buscar al monstruo? Ya es inútil, señor. Es una buena recompensa la del comandante. Sin embargo... Sí, ya lo sé, consejo. No te interesa el dinero. Así es, señor. Ni aunque el gobierno de Estados Unidos ofreciera cien mil dólares yo... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Atención todos! ¡Beth! ¿Viste el monstruo? Mírense allá. Mire, comandante. Sí, es cierto. Disculpen. Pero está muy oscuro. Allí, mire, la superficie iluminada. Es el monstruo, no cabe duda. Esa claridad... Es imposible. Puede deberse a una aglomeración de moléculas oscorescentes que... No, comandante, eso es imposible. Sin lugar a dudas, esa claridad solo puede producirla un mecanismo eléctrico. ¡Dios mío! ¡Nos ataca! ¡En fin hasta aquí! ¡Atención! ¡Todos a sus puestos! ¡Ahora! ¡Muy rápido, comandante! ¡Parece obrarlos en velocidad! ¡Fuerte las calderas! ¡A todo vapor! ¡Señor! ¡No hay presión en la caldera! ¡Es una orden! ¡Nos va a hundir! ¡Mir! ¿Escuchó? Fue el resoplido de la ballena. ¡No, profesor! Puedo asegurarle que el bufido de la ballena no se parece en nada al silbido de este monstruo. ¿Qué quiere decir, Van? ¡Que este silbido es mucho más fuerte! ¡No puedo equivocarme! ¡Vamos! ¡Preparemos la arponera! ¡Trataré de darle con mi arpón! ¡Atención! ¡A preparar la arponera de Ned Land! ¡Vamos a acabar ahora mismo con este monstruo! ¡Miren! ¡Se detuvo! ¡Es el momento! ¡No podemos aprovechar esta oportunidad! ¡Está listo, Ned! ¡Ya! ¡Dentro de poco lo estaré, comandante! ¡Necesito apuntarle! ¡Vamos, Jan! ¡Ahora! ¡Ya estoy listo! ¡Dispare! ¡No puede ser! ¡El arpón! ¡Rebotó en el lomo de la bestia! ¡No puede ser! ¡Este acero! ¡No es un monstruo! ¡Eso es! ¡Eso nos está apuntando! ¡Creo que son! ¡Pueden hacer cañones! ¡Se acero! ¡Fuera de cubierta! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de cubierta! ¡Fuera! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Si el señor puede apoyarse en mi hombro, nadará con más facilidad. Siempre a sus órdenes, señor. Es que también te traiste. No, pero como estoy al servicio del señor... Pensé que era mi deber seguirle. Y aquí estoy. Apóyese mi brazo. ¿Qué pasó con el barco? Antes de arrojarme al agua, oí que unos marineros gritaban que la hélice y el motor estaban rotos. Los cielos... Si es así. Estamos perdidos. No creas, señor. Antes de lanzarme al agua, vi una especie de islote flotante. Hacia allí. Hacia allí lo estoy llevando, señor. Falta. Falta mucho. Consejo. No, señor. Estamos muy cerca. Adiós. No puedo nadar más. Déjame. Consejo. ¿Dejar yo al señor? Saludate. Y déjame aquí. Jamás lo haré. Consejo. Espero ahogarme antes que él. ¡Mira, señor! ¡Llegamos, señor! ¡Nos hemos salvado por el momento! Sencillo. Sí. Y veo una sombra. ¿Quién está ahí? ¡Ayúdenos! ¿Es usted? Sí, soy yo. Esa voz. Sí, señor. Es Medlan. El arponero. Vamos. Vamos, que ya casi llegamos. Señor Lan. Ayúdenos a subir. Primero el profesor. Vamos, profesor. Profesor. Vamos. Deme la mano. Vamos. Con fuerza. Eso es. Vamos. Vamos, usted puede. Eso es. Ahí está. Vamos. Ahora usted, consejo. No se preocupe, nena. Puedo solo. Bien. 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 Sí, profesor. Soy yo. Usted también fue lanzado al mar. Así es. Pero tuve más suerte que ustedes. ¿Por qué? Porque enseguida pude poner pie en este islote flotante. ¿Un islote? Sí, profesor. Pero también podríamos decir... No. ...un monstruo gigante. No entiendo nada. Acláreme esto. ¿Me entenderías si le digo que este animal... ...está construido con planchas... ...de acero? Ya. Ya entiendo. Ya entiendo todo. No hay monstruo. Tenía razón, Ned. Eso es lo de menos, profesor. Entonces este aparato... ...debe tener un motor... ...y una tripulación. Sin dudas. Pero hasta ahora nadie ha dado señales de vida. ¿Se está moviendo? Señor... ¡Abran! 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 ¡Vamos! ¡Abran! ¡Abran ya! ¡Abran! 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 ¡Abran los tres! Está bien. ¡Abran! ¡Abran! Permanecerán allí hasta que lo ordene el capitán. Mire, señor... ...nosotros no... ¡Abran! 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 ¡Una especie de calabozo! Busquen algún vestigio de ventana... ...o alguna otra puerta. ¡Oh, luces! ¡Oh, por fin! ¡Ahora sí se puede ver! Sí, pero nuestra situación sigue oscura. Tenga paciencia, señor. Sí, creo que lo mejor será dormir. Es una buena idea. Esto no está nada mal, ¿eh? Vamos, hay líteras para todos. El nadar nos ha cansado demasiado. Mañana evaluaremos la situación. ¡Vaya! Al fin despertó, profesor Aronax. Buenos días. ¿Ha dormido bien el señor? Muy bien, muchacho. ¿Y usted, Ned? Perfectamente, profesor. ¿Tiene usted hambre? Debe ser hora de comer algo. Hora de almorzar, dirá usted. Me parece que hemos pasado 24 horas durmiendo. ¿Tanto tiempo? Oh, no voy a discutir eso. Pero sea la hora que sea, tengo mucha hambre. Deberían traernos ya mismo algo para comer. ¡Ey! ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? ¿Algo para comer? ¿O nos van a dejar aquí para morirnos de hambre? ¿Tan canallas serán? Tranquilo, Ned. No se exaspere. Miren. La puerta. Señores, al fin puedo conocerlos. Bueno. Esa es una forma de decir. Sé que están frente a mí, don Pedro Aronax, profesor de Historia Natural del Museo de París, su sirviente Consejo, y Ned Land, arponero en la fragata Abraham Lincoln de la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Señores, lamento decirles que las circunstancias los ha colocado ante un hombre que ha roto con la humanidad. Señor, ustedes han venido a perturbar mi existencia. De forma involuntaria. ¿Involuntaria? ¿Es involuntaria la persecución de la Abraham Lincoln? ¿Fueron disparados involuntariamente los proyectiles contra mi navío? ¿Lanzó Ned Land el arpón de forma involuntaria? No creo que usted ignore las discusiones que la aparición de su nave provocó en todo el mundo. La Abraham Lincoln creía estar persiguiendo a un monstruo marino. ¿Se atreve usted a afirmar que la fragata no hubiera cañoneado a un submarino de la misma forma que a un monstruo? Señores, lo he pensado bien. No estoy obligado a darles hospitalidad. Con enviarlos a la plataforma y luego sumergirme. Asunto terminado. Pero cometería una acción indigna de un caballero. Señor profesor, yo no soy lo que usted llama un caballero. He roto con la sociedad por razones que solo me incumben a mí. No estoy sometido a ninguna ley. Por lo tanto, le ruego que no vuelva a invocar mi condición de caballero. Muy bien. Se quedarán a bordo. Así lo ha querido el destino. Podrán circular libremente por mi nave. A cambio de esa relativa libertad, solo les pido una condición. Lo escuchamos, señor. Y supongo que esa condición no será deshonesta. En absoluto. Solo deseo una obediencia pasiva si las circunstancias me obligan a encerrarlos por unas pocas horas. Nada de quejas, ¿está claro? No tenemos otra opción. Aunque, si me permite, me gustaría hacerle otra pregunta. Dígame. ¿Nos ha dicho que seríamos libres a bordo? ¿Qué entiende usted por libertad? El poder ir y venir, ver y observar cuanto aquí ocurre. Salvo en las circunstancias que he precisado. En fin. Las mismas libertades que gozamos los que estamos a bordo. Entonces, ¿debemos renunciar a regresar a nuestro país? Así es. Señor, debo decir que eso es una crueldad. No, señor. No es crueldad. Es clemencia. Ustedes son prisioneros de guerra. Respeto sus vidas cuando pudiera haberlos dejado morir. Vinieron a sorprender mi secreto. Y no puedo dejar que se vayan y cuenten a todos lo que vieron. Así es imposible oponernos. Pero que conste que lo hacemos por la fuerza. Le aseguro que es mejor de lo que espera. Y a propósito, señor Aronax. Entre los libros que uso para mis estudios hay una obra suya sobre las profundidades marinas. Es muy interesante. Pero le faltan datos. No lo ha visto todo, pero ahora podrá verlo. Usted viajará por un país maravilloso, profesor. Quedará asombrado del espectáculo que se abrirá ante su mirada. A partir de hoy emprenderemos un viaje de muchas lenguas. Que nadie ha vivido, exceptuando mis hombres y yo. Ah, una última pregunta. ¿Sí? Diga, profesor. ¿Cómo debo llamarlo? Para ustedes, soy el Capitán Nem. Y mi buque es el Nautilus. ¿Christoph? Capitán. Señor Lahn, consejo. La comida les espera en su cabina. Tengan la bondad de acompañar a este hombre. Por aquí, por favor. Ah, sí. Gracias. Y ahora, señor Aronax. Acompáñenme. Que también está servida nuestra comida. De acuerdo, Capitán. Por aquí. ¿Ve aquellos manjares servidos en la mesa? Son desconocidos para usted, profesor. Sin embargo, puede comerlos tranquilo. Son sanos y nutritivos. ¿Todos estos alimentos proceden del mar? Así es, señor. El mar atiende a todas mis necesidades. No solo nos proporciona alimentos, sino también nuestra ropa. Las telas que nos cubren están tejidas con visos de mariscos. Los perfumes son producto de la destilación de plantas marinas. La tinta que usamos es líquido segregado por la sepia. Es un entusiasta del mar, Capitán. Por supuesto. El mar lo es todo. En él se manifiestan los tres reinos. Mineral, vegetal y animal. Por el mar ha comenzado el mundo. Y quién sabe si acabará con él. El mar no pertenece a los tiranos. Solo en él existe la verdadera libertad. En el mar no reconozco dueños. ¡Soy libre! Si desea visitar el Nautilus, profesor, estoy a su disposición. Me encantaría, Capitán. Ah, profesor, este es mi orgullo. Mi biblioteca personal. Lo felicito, Capitán. Aquí tiene usted por lo menos seis mil volúmenes. Se equivoca. Tengo doce mil. Todos a su disposición para cuando usted lo desee. Mecánica. Balística. Hidrografía. Libros de ciencia. Le agradezco permitirme disponer de la biblioteca. Hay verdaderos tesoros. Y me aprovecharé de ellos. Así será. Vamos, pase por aquí. Le mostraré el último cuarto. Este es mi cuarto principal, profesor. Aquí duermo y paso la mayor parte del tiempo. Me da la impresión de que es bastante austero. Tiene solo lo estrictamente necesario. El resto es como si fuera una sala de máquinas. Y lo es, profesor. Estos aparatos son los que hacen navegar al Nautilus. Los tengo siempre a la vista y me indican exactamente mi posición y mi dirección en el mar. Muchas de esas máquinas las conozco. Son usuales en la navegación. Pero hay otras que no sé, no me imagino cómo funcionan. Ah, sí. Debo darle unas explicaciones previas con respecto a estos instrumentos. Existe una fuerza poderosa como dueña absoluta a bordo. Gracias a ella puedo resolver todos los problemas. Esa fuerza, mi amigo, es la electricidad. ¿La electricidad? Así es. No comprendo cómo con la electricidad usted alcanza semejantes velocidades. Hasta ahora, la electricidad solo ha producido escasas fuerzas. La electricidad, profesor. Mi electricidad no es la que usted conoce. Recuerde la composición del agua del mar. El clóruro de sodio figura en abundancia. Con este sodio formo la electricidad. ¿Con sodio? Sí, señor. Las pilas de sodio son muy potentes y su fuerza electromotriz es mucho mayor que la de zinc en igualdad de peso y volumen. ¿Y el aire para respirar? Cuando me falta aire, me remonto a la superficie del mar. De todas formas, si la electricidad no me proporciona aire, hace funcionar potentes bombas que almacenan el aire en depósitos. Observe los indicadores. ¿Lo ve? Gracias a esta reserva, puedo permanecer más tiempo en las profundidades sin salir a la superficie. Sigamos caminando. Venga por aquí. Muy bien, capitán. Todo es perfecto en el Nautilus. Sí, profesor. Amo el Nautilus como si fuera mi propia carta. Tengo absoluta confianza en mi nave. No le falta nada para ser perfecto. Realmente es algo maravilloso. Es usted ingeniero, ¿verdad? Sí, así es, profesor. He cursado estudios en Londres, París y Nueva York. Lo que no entiendo es cómo pudo construir en secreto este maravilloso navío. Cada elemento del Nautilus me fue enviado desde un sitio diferente. Pero una vez fabricadas las distintas piezas, tuvo que montarlas y ajustarlas. Para eso tenía mis propios talleres en una isla desierta. Los tripulantes del Nautilus, con mis instrucciones, acabaron la construcción de este submarino. Imagino que este barco, esta nave, le ha costado una fortuna. Usted debe ser millonario. Sí, lo soy. Si quisiera, podría saldar la deuda de Francia. Venga, lo acompaño a su camarote, profesor. Profesor, ¿dónde estamos? ¿Qué es todo esto? Estamos a bordo del Nautilus, amigos míos. Y a 50 metros bajo la superficie del mar. Lo creo porque lo dice el señor. Pero todo esto me parece desconcertante. Lo que necesitamos saber es cuántos hombres hay en esta nave. Comprendo su interés, Ned. Pero abandone la idea de apoderarse del Nautilus por la fuerza. Por favor, ármese de paciencia y esperemos. El capitán le envía esta carta al profesor. Ah, muchas gracias. Se las leeré, muchachos. No es necesario, señor. Está dirigida solamente a usted. Es para los tres, consejo. Me sentiré más cómodo si ustedes también saben lo que dice. Veamos, ¿eh? Profesor Aronax, tengo el honor de invitarlo a una partida de caza que tendrá lugar mañana por la mañana, en los bosques de la isla Crespo. Espero su asistencia y deseo también la de sus compañeros. ¿Será posible? ¿Una cacería? ¿Es que piensa volver a tierra? La invitación es clara. Tenemos que aceptar. Esperemos un poco, Ned. Esperemos. 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 ¡Ah, señores! ¡Qué bueno que ya sepan cómo llegar al comedor! ¿Qué les pareció mi invitación? ¿Aceptan? Lo que no entendemos, Capitán, es que habiendo roto usted sus contactos con el mundo civilizado, tenga bosques en la isla de Crespo. Ah, usted no entiende. Los bosques de mi propiedad no son terrestres, sino submarinos. ¿Submarinos? ¡Wow! ¿Bosques submarinos? ¿Y me invita a cazar? Así es, mi amigo. Mire, le explicaré. Vengan por aquí, señores. Usted sabe igual que yo, doctora Aronax, que el hombre es capaz de vivir bajo el agua si lleva consigo una provisión de aire. Pero con los medios convencionales, el hombre no tiene libertad de movimientos. Por eso diseñé este receptáculo de metal, en donde se almacena suficiente oxígeno. ¿Lo ve? ¡Wow! ¡Increíble! Va sujeto a la espalda por medio de correas. ¿Comprende? Perfectamente. Pero tengo otra duda. ¿Cómo se alumbra en el fondo del océano? Empleo este aparato, que va sujeto a la cintura, así. Cuando se enciende, el gas se inflama y da una luz blanca y constante. ¿Lo ve? Increíble. ¡Increíble! ¡Dos veces increíble! Tiene una solución para todo, capitán. Pero, una última pregunta. Es una cacería. ¿Qué escopetas vamos a disparar dentro del agua? ¡Ah, vamos! ¿Cree usted que son armas de fuego? Son rifles de aire comprimido que disparan cápsulas de cristal electrificado. No tengo nada más que oponer. Acepto esta escopeta. Y lo sigo a donde quiera que vaya. Lo único que lamento es no poder asesorarme más con usted, una vez sumergidos en las profundidades. Una vez más vuelve a equivocarse, profesor. Las escafandras diseñadas por mí están intercomunicadas por una red de transistores. De ese modo podremos tener una comunicación simultánea, como si estuviéramos conversando. Eso es increíble. Está bastante adelantado a la tecnología actual. Ya sabe que cuento con una gran educación en ingeniería. Por aquí. Les daré los trajes submarinos. Así fue como comenzó mi primera investigación verdadera a las profundidades submarinas. Las maravillas del océano se abren a nuestros ojos. Si uno tiene la posibilidad que nos ofreció el Capitán Nemo, debís lumbrarla en su extensión, paseando como si realmente fuera una selva virgen. Luego de que dos de los tripulantes del Capitán nos ayudaran a poner los trajes, nos preparamos para recibir las órdenes de Nemo. Bien, veo que ya todos se han asegurado los cascos. ¿Me escuchan bien? ¿Sin interferencias? Perfectamente, Capitán. Muy bien, señor. Afirmativo, Capitán. Perfecto. Paso a explicarles. En unos segundos oirán las compuertas. No se asusten. Verán cómo la oscuridad del océano se irá apoderando de nosotros. Luego el agua los va a cubrir de los pies a la cabeza. A una orden mía, avancen junto a mí. Capitán, déjeme felicitarlo. Realmente estos trajes tienen una gran libertad para los movimientos. Así es, profesor. Podemos luchar cuerpo a cuerpo contra cualquier animal. No sufriremos grandes daños. No se preocupen por nada. Señor, mire. Mire el contorno de los vegetales marinos. Increíble. Ya veo, consejo. Es hermoso. Oigan. Nací y viví en el mar desde pequeño. Pero nunca pensé que podría verlo desde este ángulo. Señores, son las diez de la mañana. Los rayos del sol caen sobre la superficie del mar y al contacto de su luz, las flores, plantas y rocas adquieren en sus bordes los colores del arco. Pues, sé lo que están pensando. Es un espectáculo cal y milagroso. Ya lo creo. Es muy bello. Sigamos avanzando, señores. Nos quedan aproximadamente una hora y media de camino. Bueno, si así será todo el paisaje, les aseguro que lo disfrutaremos. ¡Ah! ¡Mire, mire! ¿Y qué me dice de aquel señor? Ese, mi querido amigo, es... Sí, sí. Es un hermoso ejemplar de pez globo. Fíjate en los colores. Y cómo... Cómo se infla... Si acerco mi mano. ¿Has visto? Sí, señor. Es un pez muy curioso. Atención, ven hacia allí. Aquellas masas oscuras. Caballeros, aquellas piedras que ven, eso es la isla Crespo. ¿Jamás había visto una isla desde abajo? Por supuesto que no, profesor. Existe un verdadero bosque debajo de cada isla. Inversamente proporcional al bosque de la superficie. Es como si fuera un espejo. Muy apropiada la metáfora, señor Land. Este bosque invertido es una de mis más frondosas propiedades. Vengan, acérquense. Oigan todos. ¿Vieron esto? Estas plantas tienen una disposición muy original en su ramaje. Todas las ramas, hierbas y plantas se elevan buscando la superficie del mar. Los vegetales sujetos al suelo no presentan raíces. Señor, mire aquel pez. ¿No es increíble? Esos colores. Esa velocidad. Su tamaño. No, no. Jamás lo había visto en mi vida. Ni tampoco en las enciclopedias. Claro que no. Aquí hay muchas especies aún desconocidas. A ese pequeñito le llamo Pez Olibrí. Nunca pensé que podías llegar a contemplar algo tan fantástico. Señor, no quiero alarmarlo, pero... Profesor, no gire la cabeza. Quédese quieto. ¿Qué es lo que...? No se mueva, profesor. Hágale caso al capitán. Tranquilo, profesor. Pero tiene una enorme araña de mar justo detrás de usted. ¿Qué? No se mueva. Tenemos suerte. ¿De qué suerte habla, capitán? La araña se va a comer al profesor. Tranquilo, consejo. La araña de mar es un crustáceo sabroso y rico en vitaminas. Nosotros nos comeremos a ella. Por favor, ayúdeme. Siento... Siento... Siento sus patas. Descuide, profesor. En unos segundos se acaba todo. Visto. Ya puede voltear tranquilo. Dios santo. Dios santo. Era... Era enorme. Enorme. ¿Se encuentra bien el señor? Estaré bien en unos segundos. Me aconsejo. Cielos. Esto me hace pensar en otros animales más temibles. Que quizás... Estén en busca de alimento. Sin embargo... Qué buena puntería, capitán. Si hasta me hizo acordar a mí y a mi arpón. Ayúdeme, Land. Cargaremos esta araña junto al Nautilus. ¿No se sienten cansados? No quería decir nada, capitán. Pero sí siento una extraña fatiga. Es verdad. Es como un sopor. Ah, descuiden es propio de los buzos. La presión hace que sintamos el doble y hasta el triple de cansancio. Es suficiente por hoy. Volvamos al submarino. La presión hace que sintamos el doble y hasta el otro. Buenos días, profesora. ¿Pudo descansar bien? Oh, vaya, vaya. Aún sigo exhausto por el paseo en el bosque. Y eso, que ya han pasado dos días. No cree usted, profesor, que el mar tiene vida real. Ayer se durmió como nosotros y hoy despierta después de una apacible noche. ¿A qué se refiere? Qué hermoso sería cuidar ciudades submarinas como el Nautilus. Que salieran a respirar todas las mañanas a la superficie. Ciudades libres. Sin tiranos que la esclavicen. Un bello sueño. Aunque quizás con el tiempo. Sin embargo... Hasta luego, profesor. Qué sujeto más desconcertante. Realmente, el capitán Nemo, si realmente ese era su nombre, resultó ser un hombre muy extraño. A veces, mostraba un gran sentido del humor. Y hasta podías llegar a ser el sujeto más amable del mundo. Pero al instante, su rostro se endurecía y se enojaba sin razón. Podían pasar varios días sin que los hablara. Y muy pocas veces almorzaba junto a nosotros. Los días transcurrían. Y el desconcierto que generaba el capitán iba en aumento. Buenos días, señor. Consejo. Qué bueno verte. ¿Quiere venir un instante el señor? Muy bien. Vamos. Vamos. ¿Qué me quieres enseñar, consejo? Ja, ja, ja. Ned Lang. ¿Cómo estás, amigo? Oh, mire por la escotilla, profesor. Pero, ¿eso es? Sí, profesor. Es un navío abandonado que se ha ido a pique. Dios santo. Es increíble. Allí viene el capitán Nemo. Capitán. Qué bueno que lo encuentro. Pero, ¿sabe usted a quién perteneció este navío? Por supuesto, profesor. A Leperous. Pero, no es posible. El comandante Leperous salió el 7 de diciembre de 1785 con dos de sus naves. Luego de llegar hasta el archipiélago de Banicoro, una tormenta destruyó sus dos embarcaciones. Los indígenas de la isla acogieron afectuosamente a los tripulantes. Y, con el tiempo, les construyeron una embarcación. Con una parte de sus hombres, Leperous se dirigió hacia las islas Salomón. Pero la nave se perdió con todos sus equipos y tripulantes. ¿Cómo sabe usted todo eso? ¿Quiere saberlo? Vea. Encontré estos documentos en el mismo lugar del naufragio. Ya. Ya veo. Estos documentos son invaluables. Así murió un valiente marino, profesor. No hay tumba más tranquila que el mar. Y Dios quiera que ella sea la mía y la de mis compañeros. Hasta luego. Sin embargo, hubo un día. Un día extraño. Con cierta electricidad en el aire. En que pude conocer una de las caras más temibles del misterioso Capitán Nemo. Lo buscaba por su nave. Para consultarle acerca de unos gritos. Cuando finalmente lo hallé en la superficie. Sobre el Nautilus. Su reacción fue muy inesperada. Capitán. Al fin lo encuentro. Esta nave es enorme. Hace un mal tiempo espantoso, ¿verdad? Yo diría que... ¿Pero qué le sucede? Está muy... Profesor. Es el momento de reclamarle el cumplimiento de uno de sus compromisos. No sé a qué se refiere, Capitán. Es preciso que usted y sus compañeros permanezcan encerrados. Hasta el momento en que juzgue conveniente devolverles su libertad. Bill Johnson. Acompaña al profesor hasta la celda. De acuerdo, Capitán. ¿Cómo usted lo ordene? Capitán. 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 El Capitán ordenará cuando podrán salir. Pero esto es inadmisible. Es inconcebible. Tranquilo, señor Ned. Estaba pactado. Solo habrá que esperar. Tienes razón, Consejo. Además, miren, han dejado comida. Al menos no tienen la intención de dejarlos morir de hambre. Es cierto. Será mejor que me tranquilice. Disculpe el mismo Dalles. Por favor, comamos ahora como para relajarnos. ¡Oh, Dios! ¡Cuánto sueño! Bueno, es imposible que nos hayamos dormido tan pronto los tres. La comida debió haber tenido algún narcótico. Sí, seguro que fue eso. Pero, si estoy en el camarote, debieron haberme trasladado mientras dormía. Profesor, me alegro que haya despertado. ¿Usted es médico? Sí, sí. Soy doctor en medicina. Ejercí mi profesión durante unos años antes de ingresar al museo. ¿Podría prestar asistencia a uno de mis tripulantes? Sí, sí. Por supuesto, Capitán. Gracias, profesor. Venga por aquí. Este es el... ¿Qué puede hacer al respecto? ¡Oh, qué espanto! Esta herida es horrible. ¿Cómo se ha producido? ¿Qué importa eso? ¿Qué opina de su estado? No sé si... No se preocupe. Este hombre no entiende el idioma. Bueno. Estimo que solo le quedan dos horas de vida. Entonces, ¿no hay ninguna esperanza? Creo que no. Ninguna. Ninguna. Al otro día, el Capitán nos invitó a una nueva excursión submarina. Me sorprendí al ver el gran número de personas preparadas para esta expedición. Además de nosotros, iban el Capitán y unos quince marineros. Luego de caminar por un par de horas, nos detuvimos donde ordenó el Capitán. Los marineros hicieron un semicírculo alrededor de su jefe. Y recién entonces, vi que dos de ellos transportaban un bulto. Otro de los marineros empezó a cavar un hoyo frente a una enorme cruz de coral. Entonces, lo comprendí todo. Aquella plazoleta era un cementerio. Los hombres se iban a enterrar a su compañero. En el inaccesible fondo del mar. Un entierro submarino. La tumba se fue abriendo mientras Nemo y sus hombres permanecían arrodillados en actitud de orar. Una vez realizada la operación, el Capitán Nemo y sus hombres se aproximaron a la tumba. Doblaron de nuevo la rodilla y extendieron el brazo en señal de despedida. La fúnebre comitiva emprendió el regreso al Nautilus. Capitán Nemo. Dígame. ¿De modo que el marinero murió durante la noche, como suponía? Sí, profesor Aronax. Participo de su dolor, Capitán. Pero le serviría de consuelo saber que sus muertos duermen tranquilos. Fuera del alcance de los tiburones. Sí, señor. De los tiburones. Y también de los hombres. Con permiso. ¿Dónde esquivamos ahora, señor? El Capitán Nemo nos invitó a una pesquería de perlas en Seilán. Oh, pero qué bien. El Capitán me previno. ¿De qué quizás nos tengamos que enfrentar a tiburones? Les aviso por si no quieren ir, ¿eh? Quedan avisados. Por favor, señor Aronax. Yo soy arponero profesional. Mi trabajo es burlarme de los tiburones. Y tu consejo, ¿qué piensas? Pues que si el señor afronta a los tiburones, no hay razón para que su criado no afronte los mismos riesgos. Así se habla. Al otro día volvimos a sumergirnos en las profundidades del mar. Nos extrañó que no lleváramos escopetas, sino tan solo un cuchillo en la cintura. Luego de caminar a pie, en terreno de fondo marino arenoso, descendimos a una especie de pozo circular. Allí el Capitán nos señaló una concha de extraordinarias dimensiones. Me acerqué al increíble molusco y le calculé un peso de trescientos kilos. Las dos balbas estaban abiertas y el Capitán, con su mano, levantó la túnica membranosa. Entonces, vi una perla del tamaño de un coco. Era una joya de inestimable valor. Y no pude reprimir la tentación de alargar mi mano para tomarla. Pero el Capitán me detuvo. Comprendí que quería dejar que la perla creciera aún más. Pues cada año, la saliva del molusco le agrega nuevas capas. Nemo estaba cultivando aquella piedra para trasladarla algún día a su museo. Seguimos avanzando. Y a poco tiempo, el Capitán nos indicó que nos detuviéramos. Entonces conocimos otra faceta de Nemo. Descubrimos al hombre valiente y humanitario. ¡Alto! ¡Un momento! ¿Qué decía aquí? ¡Observen allí! ¡Eso es... es un hombre! ¿Un hombre nadando? ¡Exactamente, señores! ¡Es un indio! Noten cómo se sumerge y se remonta sucesivamente. Está buscando perlas. Pero ese hombre no tiene oxígeno. Por supuesto que no. Pero tienen una gran resistencia. Pueden aguantar hasta siete minutos bajo el agua. ¡Miren! Creo que nos vio. Se ha asustado. ¡Noten el terror en su rostro! No, no, no. No es por nosotros. Es por un peligro mayor. ¡Miren! ¡Es un tiburón! ¡Oh, Dios mío! ¡Se lo va a devorar! ¡Oh, no! No quiero ver esto, señor. Aguarden un momento. Quédense aquí. ¡Capitán! ¿Dónde va? ¡Regrese! ¡Está... es increíble! ¡Está luchando cuerpo a cuerpo con ese enorme monstruo! La fuerza del Capitán Nemo es increíble. ¡Les juro que lo ayudarían! ¡Es un horror! ¡Es paradisa! ¡No es horrible! ¡Horrible! ¡No será necesario, señor! ¡Mire! ¡El Capitán clavó su cuchillo en el cuerpo del animal! ¡Qué alivio! ¡Está acabado! ¡Sale mucha sangre de la herida del tiburón! ¡Ya no se mueve! ¡Nemo acabó con la bestia! ¡Muy bien hecho, Capitán! Eso fue algo... ¡Asombroso! ¡Vamos, señores! ¡Ayudemos al pobre indio! ¡Está desmayado del susto! ¡Se ahogará en cualquier momento! Llevamos al indio a la superficie y el hombre no tardó en recobrar el conocimiento. Su alegría fue inmensa cuando Nemo le regaló algunas perlas que fue recogiendo y a una señal. Y a una señal, retornamos al nautíus. Mientras volvíamos, pensaba en la aventura que habíamos tenido y en la audacia del Capitán Nemo, quien salvó la vida de un ser humano, representante de aquella raza que tanto rechazaba. Por más que aparentara, ese hombre no había logrado aún matar sus sentimientos humanitarios. Señor, aquí está Lan. Lan, lo estábamos buscando. ¡Guau! ¡No puedo creerlo! ¡Estamos en el Mediterráneo! ¡Esta nave es enormemente veloz! Así parece. Escúcheme, profesor. Mire, estamos en Europa y antes de que los caprichos del Capitán Nemo nos lleven hasta el Polo Norte o nos devuelvan a Oceanía, les pido, huyamos del nautíus. Ned, consejo, no quiero atentar contra la libertad de ustedes dos, pero la verdad es que no deseo separarme del Capitán. ¿Cómo dice, profesor? Sí, Ned, gracias a él y a su submarino estoy perfeccionando mi libro sobre las profundidades marinas con cada una de mis observaciones diarias. Jamás encontraré otra ocasión para observar las maravillas de los mares. No, no. No quiero abandonar el Nautíus. Como usted quiera. Ah, profesor. Veo que está aprovechando los beneficios de la biblioteca. En realidad lo estaba buscando a usted. Pensé que podía estar aquí y me quedé leyendo estos ejemplares. ¿Para qué me buscaba, profesor? Me gustaría saber dónde estamos ahora. Estamos internándonos en el Atlántico. Acabamos de pasar el Estrecho de Gibraltar. A propósito, profesor, ¿conoce usted la historia de España? Muy superficialmente. Todos los sabios son iguales. No saben nada. Siéntese, permítame que le cuente un curioso episodio de la historia. Lo escucho, capitán. En 1702, el rey Felipe V reinaba en España. El monarca tenía muchos enemigos, entre ellos la poderosa Inglaterra. España no tenía soldados ni marina, pero sí muchísimo dinero, que procedía del saqueo de América. El puerto de Cádiz tenía el privilegio de recibir absolutamente todas las riquezas extraídas del nuevo continente. Como era de esperarse, el 22 de octubre, mientras llegaban varias embarcaciones con tesoros, dos navíos ingleses atacaron con el fin de quedarse con esas riquezas. El almirante español, para impedir el saqueo, y viéndose en inferioridad de condiciones, ordenó que los barcos fueran quemados. Los galeones se hundieron con todo el oro y la plata traídos de América. Venga, acompáñeme a la ventana. Alcanza a ver cómo centellean las aguas. Mire, ¿ve esa claridad eléctrica? Sí, sí, la veo. Eso que usted ve brillar es oro. Oro. Diamantes. Monedas. Mis marineros pescan oro y plata y los traen al Nautilus. ¿Sabía usted, señor catedrático, que el mar encerraba tantas riquezas? Sabía que se calculaba en dos millones de toneladas el dinero que se mantiene en suspensión bajo las aguas. Indudablemente. Pero para extraer ese dinero, los gastos excederían a los beneficios obtenidos. Aquí, entonces, yo solo recojo lo que otros perdieron. ¿Comprende ahora por qué soy mil veces millonario? Lo comprendo, capitán. Solo déjeme decirle que, al explotar esta bahía, usted solo se ha anticipado a los trabajos del gobierno español para buscar esas riquezas. Aunque, después de todo, esos accionistas son menos dignos de compasión que los millones de desafortunados a los que también le vendría ese dinero estancado. ¿Estancado? ¿Acaso considera usted perdidas esas riquezas si yo las recojo? ¿Supone que me impulsa un afán egoísta el tomarme el trabajo de amontonar esos tesoros? ¿Quién le ha dicho que yo no hago buen uso de ellos? ¿Cree usted que no sé de la existencia en la tierra de seres dolientes, razas oprimidas, de miserables a quien aliviar, de víctimas a quien vengar? Con permiso, profesor. Una noche, recibí en mi camarote la visita del capital Nemo, quien me propuso una curiosa excursión a las profundidades marinas. Era cerca de la medianoche. La oscuridad era muy densa en el agua, pero el capitán Nemo me señaló en la lejanía un resplandor rojizo que brillaba a unos cinco kilómetros del Nautilus. finalmente, cuando cruzamos la montaña que nos separaba del resplandor, pude contemplar algo que mis ojos jamás podrán olvidar. Allí, a mi vista, en ruinas, aparecía una ciudad destruida, con sus templos derruidos, sus columnas derribadas en el suelo, los restos de un formidable acueducto, murallas derruidas, amplias calles desiertas, toda una ciudad sepultada bajo las aguas. Aquellas ruinas que se alzaban a mi vista eran las de la Atlántida. En esta región vivía el poderoso pueblo de los Atlantes cuando se produjo el cataclismo que acabó hundiéndola en el fondo del mar. Ahora, gracias al capitán, mi mano tocaba aquellas ruinas de épocas geológicas. Mientras yo soñaba despierto, intentaba retener en mi memoria todos los detalles de ese magnífico paisaje, el capitán Nemo permanecía inmóvil, extasiado, sin decir una palabra. ¿Acaso ese era el lugar al que acudía el extraño personaje para obtener nuevos conocimientos? Cuando notamos la claridad del día en la superficie, regresamos a bordo del Nautilus. ¿En qué está pensando el señor? Me preocupa un poco la dirección hacia la cual volvamos, consejo. Nos dirigimos hacia las regiones australes. ¿Acaso el capitán Nemo nos está llevando hacia el polo sur? Hasta ahora el capitán ha demostrado que sabe bien lo que hace, Tienes razón, amigo. ¿Usted qué piensa, Nemo? No pienso nada, profesor. Solo maldigo mi suerte. ¡Miren eso! ¡Dios santo! No es una sola, son diez, veinte ballenas. Increíble, cómo me alegraría estar en mi ballenero. Ay, maldición, si tanto solo tuviera un arpón. ¿Y por qué no le pide al capitán Nemo que se lo permita? Tienes razón, iré a buscarlo. Ballena, enseguida vengo. ¡Ballena! ¡Capitán! ¡Capitán, mire! ¡Mire, capitán! ¡Mire! Esto es a lo que yo me refería. ¡Ballenas! Ajá, sí, son ballenas australes, unos bellos ejemplares. Mi capitán, ¿podría darles caza? ¿Podría cazarlas? Aunque sea para recordar mi profesión de arponero. ¿Para qué? No tiene objeto cazar por el solo afán de destruir. El aceite de ballena no lo usamos a bordo. Pero, capitán, esto es matar por matar. Destruyendo la ballena, un ser inofensivo y sencillo, tanto usted como sus partidarios cometen una acción intuperable. Deje paz a esos infelices cetáceos. Demasiados enemigos naturales tienen como los peces sierra, los peces espada, para que usted aumente el número. Está bien, capitán. El Nautilus siguió avanzando rápidamente en dirección al sur. ¿Nos dirigíamos hacia el polo? Era poco factible, puesto que hasta ahora habían fracasado todas las tentativas. Sin embargo, poco a poco fui distinguiendo hielos que flotaban. El mar se hacía cada vez más desolado. La temperatura bajó a tres grados bajo cero, aunque los aparatos eléctricos del submarino podían soportar por los fríos más intensos. No puedo describir mi admiración ante las bellezas de aquellas regiones. A medida que avanzábamos, el Nautilus se iba topando con témpanos desprendidos, hasta que un buen día escuchamos un ruido como de hielo quebradizo. El submarino había penetrado en una masa de agua congelada. Dos días después quedó completamente detenido. El submarino ya no podía avanzar más. estábamos ante una interminable barrera de montañas sólidas. Era el mar de hielo. ¿Qué le parece esto, profesor? Pues que nos hemos atascado, capitán. ¿Atascado? ¿Cómo entiende usted eso? No podemos ir ni hacia adelante ni hacia atrás, ni por derecha ni por izquierda. Entonces, profesor, supone que nos hemos topado ante una enorme dificultad. Así es, capitán. La estación está ya muy avanzada para contar con el deshielo. Ah, siempre el mismo, profesor Aronax. Usted solo ve obstáculos. Yo le aseguro no solo que saldremos de aquí, sino que seguiremos avanzando. ¿Hacia el sur? Sí, señor. Hasta el polo, hacia ese desconocido en que se cruzan todos los meridianos de la tierra. Ya sabe usted que hago lo que quiero con el Nautilus. Allí donde otros han fracasado, yo venceré. Me urge saber cómo hará para salir de aquí. Por supuesto. Saldremos por abajo, sumergiré hasta el fondo mi submarino y avanzaremos por debajo. Así recorreré en los mares australes. Ya verá. Así fue como, luego de dar órdenes del capitán a sus tripulantes, en un par de horas, el su marino que era evidente que estaba exigiendo demasiado a su máquina, pero Nemo sabía que su hijo directo podía resistir esa presión. El submarino llegó a alcanzar una profundidad de ocho cientos metros. Instalados en el salón, Consejo y yo observábamos las capas inferiores del océano austral a través del mirador. Durante un par de días continuamos el descenso, con el mar absolutamente desierto en tales profundidades, hasta que una mañana comenzamos a ascender en busca de una superficie sin hielo. Cada tanto el submarino golpeaba contra enormes bloques de hielo. De este mundo, el Nautilus buscaba alguna apertura para poder llegar a la superficie. Varias veces se escuchaban esos fuertes chocos. Hasta la fin de mañana luego de tres días el capitán abrió la puerta del salón con entusiasmo. Señores, por fin, el mar libre. Estamos en el polo sur. Es verdad, mar libre. Oh, y parece que aquí es primavera. Sí, sí, débilmente se asoma el sol. Allí hay un islote. Ordenaré a mis hombres que saquen un par de canoas. Usted y sus compañeros tendrán el placer de acompañarme. Eh, profesor. Así lo haremos. Ya llegamos. Casi. Casi llegamos. consejo alto. Creo que es a usted, Capitán Nemo, a quien le corresponde el honor de ser el primero que pise estas tierras. Créame usted, señor Aronax, que ningún ser mortal antes ha marcado sus huellas en este suelo. cuando usted guste, profesor. este es un buen lugar para el barómetro. si la luz del sol coincide con las doce del aparato, señores, estamos en el polo. Veamos. Tendremos que esperar unos minutos. Confirmado. Estamos en el polo sur. Nadie hasta hoy ha llegado al grado 99, o sea, el polo sur. Pues bien, hoy, 21 de marzo de 1868, tomo posesión de esta parte del globo, equivalente a la sexta parte de los continentes conocidos. ¿En nombre de quién, Capitán? En el mío, profesor. Por eso esta bandera. Ya veo. Una N. Felicidades, Capitán mío. Así fue como Nemo se nombró a sí mismo dueño de estas nuevas tierras desconocidas para el hombre. Y luego de la travesía superada, emprendimos el camino de regreso. La velocidad del Nautilus hizo que el primero de abril ya estuviéramos en las costas de Tierra del Fuego. Al anochecer, el submarino se acercó a las Islas Malvinas y luego continuó su ascenso bordeando el continente americano. Para el 11 de abril ya estábamos en las costas del río Amazonas. Llevábamos seis meses prisioneros del Nautilus. Habíamos realizado un crucero de 17.000 leguas, pero no se vislumbraba el fin. Nedlan era quien más sufría el hecho de ser cautivos, pero a mí también me estaba invadiendo la nostalgia. así que un día llegando en Nautilus a la altura de Carolina del Norte me acerqué a hablar con el capitán. ¿Quién es? Soy yo, capitán, el profesor. ¿Qué desea? Quisiera hablarle. Ahora no puedo atenderlo, profesor. Es un asunto que no admite demoras, capitán. Capitán, apruebo la idea que inspiró su determinación, pero sería insensato perder todas estas experiencias vividas si usted nos devuelve la libertad. ¿La libertad? Sí, señor. La libertad. Ese es el tema que quería hablar con usted. Hace ya seis meses que estamos a bordo y deseamos saber si nos van a tener aquí para siempre. Ya le dije que quien entra en el Nautilus no lo abandona jamás. Eso es imponernos la esclavitud. Llámelo como quiera. Ahora déjeme solo. Permanecimos un mes más en la incertidumbre. el capitán ya no nos hablaba y nosotros no éramos más que sombras que caminaban de un lado a otro del submarino sin que nos presten atención. Hasta que un día en que se desató una intensa tempestad, un ruido llamó nuestra tensión. ¿Oyeron? ¿Qué fue eso? Por lo que sé fue un cañonazo. ¿Qué clase de barco puede ser, Neo? Apostaría cualquier cosa que es un buque de guerra. Ojalá venga nuestra ayuda y eche a pique este maldito Nautilus. ¡Mire allí, señor! ¡Por la escotilla! ¡Se dirige hacia nosotros! Anonax, como pase a un kilómetro cerca de nosotros, me arrojo al mar. ¡Están bombardeando el submarino! De seguro ya saben que no es un monstruo marino, sino algo más peligroso. ¡Señor! 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 ¡Aquí! ¡Allí va el capitán! Intentaré hablar con él, Aunque se lo ve muy nervioso Abocante Nosotros pensamos que... ¡Cállense! ¡Cállense todos ustedes! ¡No intenten decirme nada! ¡Yo soy el derecho! ¡Soy la justicia! ¡Soy el oprimido ante el opresor! ¡Por él he perecido cuanto he querido! ¡No! ¡La patria! ¡Mi padre! ¡Mi madre! ¡Mi esposa! ¡Y mis hijos! ¡Ahora tengo ante mí todo lo que odio! ¡No intente que me apiade de ellos! ¡No lo intente! ¡Ni se le ocurra! ¡Tiene razón, Ned! ¡Hay que huir cuanto antes! ¡Al fin! ¡Y cómo haremos, eh! ¡Por arriba es imposible! ¡Están los marineros! ¡Vengan! ¡Vengan! Recuerdo que hace mucho tiempo El capitán me habló de una salida al exterior secreta Por la biblioteca Vamos, vamos Hay que tomarnos salvavidas Vamos, apuren, apuren Recuerdo, recuerdo que estaba por aquí Sí, sí, sí Sí, detrás de este cuadro Muy bien, muy bien, avancemos Avancemos Es ahora, Ned ¡Saltemos! Voy yo primero, profesor ¡Ahí voy! Tengo un consejo Señor, iremos a vos ¡Oh, Dios! ¡El cañón! ¡El cañón apunta hacia aquí! ¡Vamos! ¡Sp��은 sem Notes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Será, sí, sí! ¡Vamos! Cambiando πα pitches ¡Vamos! ¡ hello之後 ¡Vamos around the invites! ¡No estás! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos a seguir! ¡�ase! ¡Vamos! ¡Nos es! ¡Vamos! ¡Vamos! Disney Podemos ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Mis dos compañeros se encontraban junto a mí, sanos y salvos. A partir de ese mismo día, comencé la narración fiel de mis aventuras. ¿Se me creerá? No lo sé. Poco importa, después de todo. Los hombres de la fragata me contaron que el último cañonazo no alcanzó a dañar completamente el submarino, por lo que éste se sumergió hasta que lo perdieron de vista. Hoy, varios años después de lo sucedido, me pregunto. ¿Qué habrá sido del Nautilus? ¿Vivirá el Capitán Nemo? ¿Traerán las olas algún día los manuscritos que contienen la historia completa de su vida? Sabré, al fin, el verdadero nombre de este misterioso personaje. Solo espero que el Nautilus haya sobrevivido, allí donde tantos navíos perecieron. Y si el Capitán Nemo sigue habitando el océano, quiera Dios, que se haya aplacado el odio en aquel corazón feroz. Que la contemplación de tantas maravillas extinga su sed de venganza. En fin, a la pregunta que se formuló hace seis mil años, el Eclesiastés. ¿Quién ha logrado nunca sondear las profundidades del océano? ¿Pueden ahora contestar con derecho? Dos hombres Entre todos El Capitán Nemo Y yo El Capitán Nemo El Capitán Nemo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!